¡Gracias! Yo creo que al momento de uno ya entrar a la cancha se olvida de todo, o sea, soy una persona normal, soy feliz, si te gusta la pelota, soy la persona más feliz jugando a la pelota, corriendo tras de la pelota, aunque a veces, como se dice, perdimos pero ganamos experiencia, lo disfrutas al mil. ¡Gracias! 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 Viene la parte del estómago y a él le van a producir hemorragia, y de eso va a depender su vida. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es nuestra idea? Es poder demostrar a través del deporte que sí hay un mensaje bonito detrás de que se pueda la donación que ayuda a muchas familias. No tan solo al paciente, por supuesto, pero sí que da un beneficio familiar, un beneficio global de que una persona se pueda reintegrar a la sociedad de forma normal, de hacer su vida normal. ¡Gracias!